Las 13 mujeres liberadas habían sido tomadas como rehenes hace más de dos décadas de un convento católico en el centro peruano, que servía de refugio para quienes huían de la guerra civil. Iván Vega, viceministro de Defensa de Perú, reveló que las mujeres más jóvenes del grupo fueron utilizadas para proveerle hijos a los guerrilleros, mientras que las de mayor edad fueron usadas para cuidarlos. 13 adultos, 26 niños, cuyas edades fluctúan de 1 a 14 años. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, el Estado en su conjunto va a acogerlos, va a darle las atenciones que se merecen, salud, educación, alimentación, les va a dar una nueva oportunidad de vida. El campamento está ubicado en los márgenes de la zona de producción de cocaína más grande del país, conocida como el Valle del Río Apurímac. Es un campamento de producción. Como ustedes saben, un campamento de producción es una zona geográfica donde el sendero luminoso confina masa cautiva, llámese mujeres, niños y ancianos. Según la Comisión de la Verdad, que investigó años de violencia política en el país, al menos 70 mil personas murieron entre 1980 y el año 2000 en el conflicto interno armado entre las fuerzas de seguridad peruana y Sendero Luminoso. Iscar Blanco, Voz de América.